¡Aplausos! 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 Compañeras y compañeres, como mujer visitando el día de la mujer más bien doloroso, por otra compañera más, otra víctima, todas las mujeres tenemos que estar en la calle. Ahora estamos por Fátima. Mañana ojalá que nunca más tengamos que salir a cobrar las calles por alguna otra compañera. Por favor, mujeres, inviten a los familiares, vecinos...